Santiago Gómez, ¿en qué consiste este simulacro de Asamblea de la ONU que se está llevando a cabo hoy a la mañana aquí en la Escuela Evangélica de Ituzaingón? Bueno, más que nada es un debate entre alumnos de cuarto y quinto año y algunos exalumnos como en mi caso. Lo que se busca es implementar el debate como primer ítem de este debate. Queremos que los chicos puedan saber expresarse el día de mañana en cualquier ámbito que les corresponda. Y que les competa. Queremos que cada alumno tenga la posibilidad de expresar qué es lo que siente. Un grupo de cada dos alumnos pudieron formar e investigar sobre un país. Y este país buscó sus problemáticas con respecto a otros países de las Naciones Unidas. Y bueno, lo que se busca es tratar de llegar a un acuerdo entre distintos países y debatir acerca de cualquier tipo de problema bélico y tratar de que sea llegar a un acuerdo más que nada en un trato de paz y de respeto por sobre todas las cosas. ¿Cuáles fueron las temáticas abordadas hasta el momento? Hasta el momento primero se hizo alusión sobre los refugiados de Siria, el gobierno sirio. También se habló la problemática entre Corea del Sur y Corea del Norte. Estados Unidos también atacó a Rusia. Y Argentina y Gran Bretaña están disputando por el poder de las Islas Malvinas con el apoyo de la República de Corea del Norte para Argentina y Rusia y de Estados Unidos y la República de Corea del Sur para el gobierno británico. Julieta Pastori, como directora de este establecimiento, ¿qué significa para los chicos participar de esta experiencia? Bueno, estamos muy contentos porque ellos están aprendiendo a exponer más allá de la actividad que tiene que ver con la problemática de cada país. A mí lo que me gusta mucho es la participación, que ellos puedan participar, exponer sus ideas, argumentar, etcétera, me parece muy interesante. ¿Seguramente se va a repetir esta experiencia? Sí, es el primer año que lo hacemos acá en la nueva Escuela Evangélica y la verdad que estamos muy contentos. Está saliendo todo muy lindo y pensamos el año que viene poderlo hacer. También sé que hay otras escuelas que lo están haciendo. La idea es unirnos y poder trabajar juntos. ¿Cuál es el tema que más les interesa a los chicos? ¿Más les interesa? Bueno, hay mucho debate por el tema del gobierno sirio y las represalias civiles entre ellos. También, bueno, las Islas Malvinas es algo importante por ser argentinos, además de representar un país, es algo que nos compete a todos. Y también la problemática de la paz. A ver, todos queremos la paz por los principios que maneja la escuela, que son principios bíblicos, y queremos llegar a un trato de paz, pero es algo que no se va a poder. Solamente exponemos nuestras opiniones a través de esto, de los principios que cada uno respeta y cada uno aprendió durante todos estos años de vida y adentro de la escuela principalmente.